¿Lingote o preguntas? Pregunta, Guido. Pregunta. ¿Preparado? ¿Listo? Ah, ¿sabés a quién se parece el locutor? ¿A quién? No, me muero. ¿A quién? No, no sé si lo conoces al que se parece. Ah, bueno. Sí, lo tenés que sacar. ¿A quién te dicen que te pareces? ¿Y adivinás si te llevas algo? No, está bien, ¿eh? Claro. Tienes razón. Muy bien, y sí. Pero pará, nunca te dijeron que te... Lo que pasa es que no sé si es tan conocido el que voy a decir. Pero te dicen que te pareces a alguien. Y a veces a Abadiño, me dijeron. ¿A quién? Abadiño. Abadiño, no, para mí sos igual a Tito de Matices. Ah, sí. Muy parecido. Muy parecido. El de los trajes, ¿lo ubicás? De toda la vida, de toda la vida. Claro. Un tipo de toda la vida de los trajes. ¿Puedo hacer un doblaje entonces? ¿Eh? ¿Puedo ser el doble entonces? Podés, pero totalmente. Podés ser el doble o el doble tuyo, son muy parecidos. Sí. Ahora, esperá, premio chico. Fíjate, tenés que adivinar quién está. Te llevas premio, chico. Mirá, mirá. Fíjate. Fíjate. Te voy para usted.